Ser bombero es quizá la profesión que todo niño anhela ser cuando crezca. Su labor es sin duda arriesgada, pero al mismo tiempo admirada por chicos y grandes. Escalar los altos hoteles de Cancún, atravesar las llamas y rescatar a personas son tan solo algunas de las arriesgadas labores de estos héroes sin capa. Sin embargo, el reconocimiento de la gente es lo que los motiva a continuar en esta loable profesión, señala Efraín Álvarez, quien hoy es supervisor de la Base 2 de Cancún. La gente nos ve como, digamos, como luego nos dicen unos héroes, ¿no? Y pues siempre nos han catalogado así y pues eso nos satisface a nosotros y nos motiva a día a estar entrenando y pues tratar de ser mejores en nuestra labor. En ese sentido y como parte de sus labores sociales, los también llamados traga humos realizan en este polo turístico acciones de concientización y simulacros en hoteles y negocios que lo soliciten, como comenta Manuel García, coordinador de capacitación, quien refirió en el último mes, han tenido simulacros de manera continua. Participamos 11 elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, tanto del área de capacitación como el área operativa y personal de aquí de la zona hotelera. Tuvimos el camión que se tiene que conectar a la toma hacia mesas y por parte de los demás elementos hicimos un rescate. El sistema francés se llama, es un descenso con escalera y una canastilla de un paciente que reportaron con una herida de fractura. Efraín Vázquez, por su parte, refirió que si bien cuentan con el equipo básico y solo pueden alcanzar hasta seis niveles en un hotel, implementan otras acciones como el rescate vertical. Tenemos más riesgos potenciales, por el tema de los hoteles, hay mucha más gente, huéspedes, materiales combustibles. Por si eso fuera poco, estos héroes también acuden a escuelas para capacitar a los menores y padres de familia ante posibles peligros que se puedan sufrir en el hogar. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.